...andar parte. Tenemos muchísimo material para compartir junto a ustedes. En este caso vamos a escuchar la palabra de la señora Presidenta de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de la señora Eli Cuesta. Usted sabe que en el día de hoy, luego de haberse suspendido por los gravísimos incidentes ocurridos el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, hoy va a sesionar la legislatura provincial. Lo harán a partir de la hora 14. Entonces, previo a la sesión del día de hoy, Somos Noticias dialogó con la señora Presidenta del Alto Cuerpo, la señora Eli Cuesta. Nos explica qué es lo que se podría llegar a probar en caso de no surgir ningún tipo de inconvenientes y qué tiene que ver con el crédito por 4.000 millones de pesos solicitado por el Ejecutivo provincial, pero nos dijo que no hay consenso aún, no se logran juntar los dos tercios para aprobar, para designar al nuevo defensor del pueblo. ¿Qué va a pasar en minutos en la Cámara de Diputados? Nos anticipa la señora Presidenta de la Legislatura chaqueña, la señora Eli Cuesta. La escuchamos. Estamos expectantes, pero muy tranquilos, están dadas todas las condiciones de seguridad para que hoy podamos sesionar como corresponde, es nuestra función, es nuestro deber. Y bueno, vamos a garantizar de que hoy se pueda llevar a cabo en un marco de respeto y de tranquilidad la sesión que teníamos prevista para las 2 de la tarde. ¿Más tranquila usted? Sí, estamos tranquilos, vamos a tratar de sobreponernos a la jornada tan dolorosa y triste que pasamos, pero creemos que nuestra función es mucho más importante y tenemos que superar esto rápidamente para darle las herramientas al Gobernador Pepo que está necesitando para reactivar la obra pública, generar los puestos de trabajo y darle bienestar a nuestro pueblo. El Gobernador de la provincia planteaba que iba a tomar todas las medidas posibles para que esto, bueno, más o sea el esclarecimiento no se repita, ¿se van a tomar medidas de seguridad e importancia en esta oportunidad? Sí, sí, estuvimos reunidos con el Ministro de Gobierno, con el Jefe de la Policía, con el propio Gobernador que se interesó en el tema y nos garantizaron la seguridad en el ámbito de la Cámara. ¿Qué va a pasar con el Defensor del Pueblo, señora? Parece que no hay arreglo todavía. Y bueno, hasta ahora nunca tratamos el tema, pero nunca fuimos a la sesión porque justamente no había un acuerdo, ¿no? Usted sabe que se necesitan los dos tercios para la designación del... ¿A cuánto se está de los dos tercios? Y bueno, no es mucho lo que falta, pero hoy creo que podemos estar en condiciones de designar ya un Defensor del Pueblo titular y el adjunto. ¿Son los mismos nombres que están sonando desde hace un tiempo atrás? Sí, hasta ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Y en cuanto al crédito? También, estamos en condiciones hoy de aprobar, pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto. ¿Usted es optimista? Sí, 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 soy optimista. En realidad ya la del miércoles pasado había un previo acuerdo y estábamos... Pero ocurrió todo lo que ocurrió, así que yo creo que no va a haber otra sorpresa más este lunes. ¿Voy a estar garantizado para que eso no ocurra, Presidenta? Sí, sí, tenemos todas las garantías que nos brindó el propio Gobernador, el Ministro de Gobierno, que también nos van a acompañar en el día de hoy para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y de los legisladores y la gente de prensa que siempre nos acompaña y de todo el público que presencia la sesión parlamentaria, ¿no? Parte de lo que decía a título de anticipo, la señora Presidenta de la Cámara de Diputados, estamos hablando de la señora Eli Cuesta, y desde aquí, desde Somos Noticias, bregamos por especialmente la paz social. Volvemos a reiterar, los chaqueños no nos merecemos ser tapa de los diarios a nivel nacional por este tipo de violencia. Repetimos e instamos desde aquí, desde Somos Noticias, a que prime la cordura, a que prime el sentido común, pero por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, a que prime la paz social y la tolerancia, y la tolerancia.